En ambos equipos a mí Aniquiladores ayer me flipó y el segundo tengo también que ya se veían clasificados yo creo que también bajaron un poco una marcha bajaron un poquito con tres equipos ya clasificados después de estos cuartos de final que se han jugado en el día de hoy está la selección de las cartas y ahí teníamos el balón que va a caer y la primera pelota pues va a ser para aniquiladores y 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 Música De rebote también valen Al llamo la pone en llamo Por el pozo no es el gole Música 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 ¡Gol! De volver. Ahí es acción, el disparo, fuera. Lo ha tenido Urián. Todo tuyo, Cris. Vamos a ver. Bueno, a ver a dónde cae. Bueno, dos para dos, eh. Cuidadito. Yarin, el recorte. Continúa, Yarin. Madre mía, madre mía. Yarin, 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 Yarin. ¡Pero Yarin! Decide irse de ambos y marcar. ¡Oye gol! ¡Oye gol! ¡Dale, yo viene ahora el jugador de Kikandes! ¡Yarin! Madre mía, Yarin. Galdrick en la derecha. Se marcha bien, Galdrick. Se marcha bien, Galdrick. Está en suelta a la muerte. ¡Gol! ¡Galdrick, no! ¡La mete! ¡Qué bueno! ¡Gol! Yosef ante Manel. Continúa Yosef. Le acompaña Yarin. A ver qué hace Yarin, a ver qué hace Yarin. ¡Yarin! ¡Metezca para dentro! ¡Gol! En la acción defensiva de Enric, pero se la regala Manel. ¡Manel para Galdrick! ¡Gol! 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 ¡Boy! ¡Madre mía, jefe Virate! Rasquena, para donde la jaula, el disparo... ¡Ojo! ¡Al rebote! Llegaba Yarin, que no ha podido. Despeja, Ander Ruiz. Puede que la resuelta para que la gane Yago. ¡El disparo de Manel! ¡Cómo le ha pegado ahí a… Nadie. A ver qué es, está bien, espérale. Sanción de dos mil… Ah, no. ¡Comodín! ¡Anda, Comodín! Penalti. Comodín y penalti normal. ¡Uriol Polenka! ¡Madre mía! El balón que lo está jugando. Fijantes, qué bonita la acción. ¡El disparo! ¡Y ese va en el final! ¡Se acabó! ¡Final de los 41 minutos! Y vamos a tener penalti shootout. ¡Ales Blanchard! Tiene seis segundos para llegar hasta el área y definir… ¡Ales! ¡Gol! ¡Qué bonito! Sí, sigue siendo Redondo. Yarin con el penalti shootout para poner el empate. ¡Yarin! ¡Venga! Ahí está para lanzar Manel Redondo el segundo penalti de Gigantes. ¡Manel! ¡Manel! ¡Oh! ¡Hostia, tío! Su cabina que todavía está aquí en el Cupra gritando… ¡Aprente! ¡Aprente! ¡Vamos a ver! ¡El lanzamiento que viene de Enric! ¡Arriba! A su jugador y ahí está para lanzar el penalti Gigantes. Ahí está Lucas Ortiz. ¡Lucas, Lucas, Lucas! ¡Detiene! ¡Detiene a Arriz García! Que le dedica… Y no cae. Y no cae. Vamos a ver el penalti de Arnaud Arimay. ¡Arnaud! ¡Qué bien, Arnaud! Pues… Y se repite el penalti, entonces. Es correcto, él. Se tiene que repetir porque ha pitado al pedido de Ante Selva. Vamos a tirar otra vez. Cuarto penalti para Gigantes. Vamos a ver. Iago que puede repetir. ¡Iago! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a ver el penalti para Aniquiladores. Vamos a ver ahí ese lanzamiento de Manu Segura. ¡Fuera! Cuatro goles en el partido. Galdrick. Galdrick se la tiró un poco larga. ¡Galdrick! ¡Fuera! Bueno, pues el penalti para Aniquiladores lo va a lanzar Ander Ruiz. Ahí viene Ander. ¡Ander! ¡Gol! ¡Qué golazo! Vamos a ver. Sonó la bocina y tiene que correr. Ahí está Brian. ¡Brian! ¡Fuera! Cuatro tres. Penalti que va a lanzar Unión Gisbert. ¡Urión! ¡Un recorte! ¡Urión se le va! ¡No puede rematar! El 4-3. Jordi Aymar. Tomando carreras. Se acerca a la frontal. ¡Jordi! El último penalti a la tanda. Ahí está Adrián Martín. ¡Adrián Martín! ¡Adrián Martín! ¡Fuera! ¡Gijantes! ¡Ganó Gijantes!